Pero bueno, así que el día de hoy comienza 24 horas esposados ¡No! ¡No, espérate! ¿Cómo que no? Hija, pero me puse unas esposas y quieras un 24 horas conmigo ¿Qué vamos a ver? ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Vámonos! 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 ¡Ey, estás tonto, Francisco! ¡Francisco, yo no traigo otra ropa! ¡No! ¡Ay, no! Me voy a mover, espérate Katy, dime que está bien, por favor que este video no se va a acabar ahorita Espérate, espérate ¡Ey, que no deja el show! ¡Ay, güey! Hola, chinguitos, ¿cómo están? Yo soy Katia, pero también pueden llamarme Katia Vlogs El día de hoy les traigo un video que me habían pedido hace siglos Pero la verdad que no había podido hacerlo porque saben, ¿no? Que me la paso viajando Fui a Dubái, fui a Hawái, pero ya estoy aquí Así que... Como ya lo leyeron en el título El día de hoy vamos a expulsar a Francisco ALT Y como ustedes saben, pues en esos momentos no está Francisco, pero que le voy a llamar De hecho, precisamente son las 9.28 de la noche en Mazatlán Pero bueno, les quiero contar que Francisco no sabe absolutamente nada de esto Quizás me estás preguntando, ¿pero por qué estás grabando de noche, Katia? Si se supone que tienen que pasar todo el día juntos, que... Bueno, lo quise empezar de noche porque en estos momentos según estoy en un departamento que quiero comprar Entonces le voy a llamar a Francisco y le voy a decir Francisco, quiero que vengas, te quiero mostrar mi próximo departamento Le voy a decir que va a venir el trucha, que se los quiero mostrar Ya saben, ¿no? Y como les comentaba que ya era de noche Es porque quiero empezar el video durmiendo con él Quiero empezar este 24 horas más intenso, más intenso, ¿no? Así que en este momento le voy a llamar y le voy a decir Francisco, quiero que vengas porque te quiero mostrar mi próximo departamento Pero con la sorpresa que se va a llevar Es que yo te voy a... Amarrar con estas esposas Porque a partir de ya, vas a ser mío A ver, a ver, a ver, a ver... Ya estoy marcando... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué onda? Contrataciones de la vida galante, Francisco Lubea, ¿qué se lo ofrece, señorita? ¡Ey! No, ¿qué onda? ¿Si vas a venir? Ya te mandé la ubicación por WhatsApp Mmm... ¿Pero cuándo es esa madre, hija? Pues, ¿dónde estás tú ahorita? Yo estoy aquí en la casa, aquí en mi casa, con la niña Pues, queda más o menos por acá, por el lado de la playa De los departamentos que quedan de este lado Ah, ¿pero mañana? No, ahorita, ahorita Pues, ya es tarde, ya son las nueve y media Pero no sé si puedas venir ahorita, oye De hecho, va a venir el Trucha, mi hijo, que iba a venir con el Manuel ¿A qué hora vas a estar ahí, ya tú? Ya, ahorita ya, porque a las diez y media tengo que ir con mi papá, ¿o? ¿Pero qué es esa madre? Bueno, entendí bien ¿Lo vas a comprar? Sí, acá te cuento, para ver si te animas tú a ver qué onda, porque está chilo, está chilo Quiero que vengas para mostrártelo, la gente está chido y acá podemos grabar más chingosas y va a estar curado Mira, dame... dame... En veinte minutos llego ahí, güey, en veinte Nomás deja que llegue la Sofía a la tienda y voy a la tienda Dale, pues... Es que me la complicaste, porque estaba editando yo y quería grabar unas cosas, pero sí voy Nomás deja que llegue la Sofía a la tienda Ay, pues le voy a... le voy a marcar al trucha para ver si ya, bueno... Sí, te lo va a mandar por WhatsApp Dale, dale Ánimo, pues... aquí te espero, eh... pero... Se supone que ya va a venir, así que... Francisco, aquí te voy a esperar con las esposas... ¡Ey, las llaves! ¿Y las llaves de las esposas? Bueno... Supongo yo que sí tenemos las llaves, porque si no va a valer que eso... Vamos a esperar a que venga Francisco, así que síganme Bueno, pues ya vengo... ¡Uy! 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 Bueno, pues aquí traigo ya las esposas, las hermosas esposas que vamos a utilizar Que ya las vamos a poner... Y les voy a mostrar mi próxima casa, claro que sí, claro que sí, claro que no, porque es mentira, obviamente Esto es... es prestado Es prestado Mmm... hasta acá me llega el olor a la pobreza Pero bueno, me voy a sentar aquí en mi nueva sala de mi próximo departamento, de mi próximo hogar A ver la tele... Ah, caray... Pues no hay tele, pero... bueno... Aquí me voy a quedar, me voy a dormir, a esperar a que venga Francisco Me hablen los del lobby para decirme que ya viene de aquí, de mi próximo departamento Pues porque pues va a ser mi casa Según... Así que... pues nada, sigan viendo... Vamos a esperar a que venga Francisco Y bueno, pues bienvenidos a mi comedor, a mi casa, a mi próxima casa Así que pues, conozcan a los invitados de la cena de hoy Por favor... ¡El café, por favor! Pero bueno, bueno, ya basta de bromas, vamos a hacer el papel helado, vamos a tirar esto Porque vamos a sacar las spots Creo que Francisco acaba de mandar un mensaje que ya está aquí abajo Entonces, en unos minutos más va a llamarme, va a subir Ya le dije que es el penthouse Y... pues... A partir de este momento, va a comenzar el 24 horas esposados con Francisco ALV A ver... A ver... A ver... A ver... Creo que son dos nada más, o sea... Voy a salir por ti, voy a salir por ti A ver, espérame ahí, espérame ahí... Ah, no, es que estoy grabando porque estaba haciendo el room tour Ya no te van a venir el trucho, ya no... Ya casi... ¿Cómo es? Saluda a mis changuitos Hijo ¿Y esto qué es? ¿La quieras comprar aquí? Tengo... Es más... Tengo tres cuartos de este lado Te puedo rentar uno si quieres Tengo el cuarto de servicio Tengo compañero Tengo un baño y todo ¿De una barra billete tú? Uno que trabaja más, pues tú sabes, no sé... O que puede... A ver por ahí Pues si sería más bien que tú este mes ¿Qué te está pasando, pues? Hay tres cuartos arriba Ese es el principal, ese va a ser el mío Obvio, tengo vista al mar O sea... ¿Sola? ¿Sola? Voy a hacer una casa tipo... Juki Love, así... Pink Juki ¿Voy para arriba? Eh, no, espérate... Ahorita vamos para arriba Mejor vamos a ver la vista y todo eso Millonario, coño, soy millonario Oiga, hay como para tener una tele nomada Obviamente la voy a invertir, me falta la tele ¿Qué más? Comida, porque no tengo comida Es la de menos No, pero ya, ya, ya... Fuera de cosas Pero sí te gusta, o sea, ¿qué opinas? O sea, sí... Está bonito, está bonito, pero... ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Apagos o cómo? Sí, obvio, apagos, pero... O sea, es... A mí me gusta, no sé... La vista... Ahorita no se ve porque es de noche, obvio No, está chiquita, pero... No, está chiquita, pero... No está chiquita No, me dijo que ya venía, güey Me dijo que... Creo que había ido al BASE, creo Voy para arriba Voy para arriba Pues no hay nada, eh, no hay muebles Ni nada, no tiene tele Está que abajo no tiene tele Obviamente, pues, voy llegando Y hice mi room tour Para que la gente viera mi próxima mansión Pero... Sí tiene aire y todo Tiene como 10 aires La verdad, eso no lo había visto, pero... La pantalla está aquí, el Supertrucha El Juan, la cumbre de la que te habló Pero bueno, así que el día de hoy comienza 24 Horas Esposados Francisco Güey, ¿qué es esto? No, 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 no Bienvenidos al 24 Horas Esposados Katia Vlogs y Francisco No, por qué No, espérate No, espérate, no, güey Güey, ¿cómo que no? No, güey, déjate Qué, pues, no pasó nada, güey, ya Hoy dormimos juntos No, güey, no, no, no No, quítalo, pero encima está lastimado No, no, ay, sí, se está lastimando No pasa nada O sea, oficialmente Ay, ya, tú me guatear, ¿o qué? Sí, vamos a dormir allá arriba Allá arriba vamos a dormir Mira, ven, para mostrarte dónde vamos a dormir Eso de eso era la sopita No digan nada, eh No, 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 no Eh, no pasa nada, hombre Es un video ¿Qué onda? Me llegué a escaparme, güey Guay, déjate de cosa Ni lo intentes con los dientes, güey No vas a poder Mira, te voy a mostrar ¿Verdad? Está chido, güey, porque tiene vista transparente Mira, el bañito No, o sea, está bien, está bien, está bonito Perdón Aquí hay muchas cosas que hacer, hay alberca abajo La verdad que... Te voy a decir una cosa Es prestado No lo voy a comprar Yo creo que había algo chido Ay, me dolió, güey Pero no lo voy a comprar Ojalá, verdad, próximamente y si algún día Ey, no lo intentes con los dientes No me puedo quedar yo aquí, güey No funciona así, güey Pero bueno, ¿qué opinas? Yo no opino a nada O sea, ¿te gusta el departamento o no te gusta? Ya decía yo, güey, ya decía yo, güey, ya decía yo, ya decía yo Ya decía yo, ya decía yo Que aquí la cátedra no puede ni pagar la casita pichonera donde está Y quiere venirse a rentar a comprar acá Y dije, o sea, me salgo bien raro, viste Yo a lo mejor dije, va a ser un team, algo chido Pero no, ahorita me está saliendo con cuentas mochas No, hija, neta, no, hombre, esto te lo estoy diciendo en serio No pasa nada O sea, ahorita le marcamos a la Sofi Le decimos que vamos a pasar 24 horas A partir de esta noche Y el día de mañana ¿Cómo le vas a decir? A tu esposa le vas a pasar 24 horas con otra mujer Platícame eso, no, Cati, yo no me puedo quedar aquí en serio Y déjame te digo que no sé en dónde están las llaves Creo que las tiré Creo que las tiré por el balcón que da hacia la playa Así que ya no hay llaves, ya no hay nada No sé cómo le vas a hacer mañana Yo creo que vamos a pedirle a un policía O vamos a ir con un cerrajero a que nos abra las esposas Porque no hay llaves ni lo intentes con los dientes Porque no vas a poder, no se va a poder ni con la uña ni nada No, 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 no Aquí tiene un pocito Y pienso que aplastándolo se puede abrir, pero no explica nada No puedo quedarme, ¿por qué? Porque yo ayer salí y me fui rellenado Mira, si me hubieras platicado antes Y quiero hacer 24 horas Yo le platico y todo bien, ¿si entiendes? Pero imagínate, le voy a decir, no voy a llegar a 24 horas Me va a decir, ya esté justo, me la veo borracho Márcale, pregúntale No, no, en serio No, te digo ya fuera de cura, ya fuera de cura Dame chance y mañana lo grabamos No, no, no No tengo las llaves, no tengo llaves No sé cómo las hacer No traigo llaves Voy a esperar aquí a que le marques Y pidas por mí No, es que va a haber pedo, güey, te lo juro que va a haber pedo, güey Güey, güey, me cambio de lugar Ay no Adiós amor, me voy de ti Espero que no agarre copy porque canto igual No, no lo quiero llamar, lo juro que no lo quiero marcar porque ya se... ¡Aaah! No voy a entender, güey, está enoja ¿Te puedo casar enoja porque ya salía bien? Hombre, güey Una disculpa Una disculpa Hija Porque va a ser 24 horas por completo ¿Cómo? No No, está bien No, ahorita es que ahorita voy a ir, espérame No tiene mi número, ¿verdad? No, no creo que me hable No, 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 no vamos a ver otra vez porque... Pero yle tú, porque la verdad no me está creyendo Eso sí me hable No, no, es que me da miedo No, no, no voy a hacer que me meten problemas, güey Pues tú puedes hacer este video, yo no me... Yo no me quiero meten problemas, tú me estás metiendo problemas a mí Pues sí me... No, pues eso es otra pedo Ya Mira, te va a pasar la Katia Yo no sé de acá Yo no sé de acá Lo acabo de bloquear de Whatsapp Bueno, uno tiene foto, no sé si... Es que no le voy a mostrar por mi servicio, güey, el número O sea, ya no tiene... No tiene foto No, güey, o sea, no se ocupo de seguirme, güey, pero no creo que se ocupo de irme, güey No, güey, es que no te puede decir, no podemos dejar el video así, güey Ya comenzamos el video, no te puede decir No, mañana sí está golpeado y yo sí lo hacemos A la hora que quieras tú Pero ahorita no, porque mira que horas son, ya Ya son casi las 11, ¿sí? Ojalá decir que no le bajas, güey Ya es crédito, hoy es crédito, hoy es crédito, hoy es 31 A veces que empecé De una vez, pues No pasa nada O sea, ya... Ya estamos aquí Ya, hay que grabarlo Que te ha dicho que no pasa nada Una vez que es sola, independiente, tiene carros, vive sola, con su película Y que va a comprar este apartamento Ay, que está casado, que... Mira, te voy a decir una cosa Ay, perdón Se me olvidó Hombre, aparte me quiero quitar la chamarra, güey Ay, no No se puede... Sí, sí se puede, sí se puede A ver, a ver Bueno, no se puede quitar la chamarra, güey, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí en medio Ahí se va a quedar Pero tú te la puedes pasar para allá y ponértela como... No sé... ¡Ay, mi mano, p***o! ¡Ay, mi mano! ¡P***o! 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 Eso me traen aquí para empezarme a decir 12 días Bueno, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú vas a pasar 24 horas con Katia Vlogs No A ver, vamos a sentarnos y vamos... Ay, güey, no, espérate, ya me metí en un pedo aquí, güey, por la chamarra, güey Nos vamos a sentar Ah, güey, es que... ¿Cómo está el di madre aquí, güey? Ah, güey, no manches, no manches Es que mi mano ya está así Ahí está, ahí está, güey, ahí está, güey Ahí está A ver, a ver, espérate, yo así... Quiero que grabe mi fichita sin esto Ya me está dejando morado Todo rojo de aquí El chistecito aquí de la Katia Vlogs Iba donde me la ponga, ya me deja marcar A mí no, pues, porque yo traigo la blusa Te apuesto 10 mil pesos que me la puedo quitar, güey No Te lo apuesto, te lo apuesto que me la puedo quitar 10 mil pesos Siéntate y haz lo que quieras, porque no te la vas a poder quitar Te pongo la que me la puedo quitar, ira, cuacha ¡No! ¡Ah, no, no, no! Te juro que me la apreté más, loco Síguete moviendo, te las vas a apretar más Síguete, síguete ¡Eh, no, tonto! ¡Me duele! ¡Eh, tú, Francisco, si tú te jalas, se va a jalar más! No, 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 ya No me puedo quedar aquí sin el culo Ya, 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 no Vamos a hacer un trato Bueno, mira, yo tengo un trato Tú grabas conmigo 24 horas O sea, ya, prácticamente ya, 24 horas ya empezó El video ya empezó, no hay vuelta atrás Te lo digo yo Yo me encargo de que Sofi te perdone No sé cómo lo voy a hacer, pero... Es que sí O sea, a mí no me va a perdonar porque ya sabes que salgo mucho Pues ya se enoja porque... Ah, pues es que no es mi culpa, yo ni siquiera la sabía Pero si le dices tú, o mañana, no sé O sea, ah, pues estaba grabando, estaba trabajando, eso sí lo comprende Pero ella que si piensa que me fui de vago y esas cosas... Pues no, yo le voy a decir que no andabas de vago Es más, es más, la convenzo... Ah, pues también obviamente... La convenzo de que el día de ayer tampoco fui que no andabas de vago Le voy a decir que no andabas de vago Yo pensaba dormir en uno de los cuartos, yo no... Si quieres, el 24 se cumpla Vénganse para acá, amigos Ya estoy aquí, ya voy a decir también yo Se acaba de apoderar de mi canal, ya prácticamente se apoderó Quiero... Quiero dormir en la playa, quiero dormir allá abajo ¿Es en serio? Sí Está haciendo frío y no tenemos ni siquiera... No tengo... A ver, espérate No, calor está haciendo aquí, calor está haciendo aquí Frío allá también yo tengo que llamar 3-1-1 ¿Sabes que la temperatura sube ya en la madrugada? Papá, ¿tú crees que vamos a poder dormir en la playa? Bueno, pues, vamos a comprar cosas y ya Hombre, luego no sé nada No sé nada, luego no traigo ropa para dormir Ya no sé ni siquiera en qué me metí Por qué a ti, por qué me metí A ver, yo quiero estar así, yo quiero... Ahí está Vamos por ahorita No hay nada, ni siquiera... No, no hay nada donde busquen, no... En el nada, no hay ni ref... No es cierto, no hay ref aquí No, pero si vamos... No, yo es que ya me jodí llamando acá Aquí va... Ah, aquí va el refri, pero... Pues, se supone que no lo he comprado Pero bueno, por fin, Francisco acabo de aceptar Quiero que salgan tus palabras Que si aceptas grabar el 24... Horas conmigo... Dilo Acepto grabar el 24 horas con Katia Bloch Primero, si volvemos a la playa... Pero vamos a ir por agua primero Vamos a ir al súper a comprar despensa Pues sí, pero yo no quiero regresar yo para acá Yo quiero dormir y todo Está bien, está bien Ya no vamos a regresar Porque mis horarios ya son bloqueados Yo me duermo ya temprano Y me levanto... Sí, 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 ya... A las 6 de la mañana Sí, no te creo nada... ¡Ah! Espérate, la puerta, güey, la puerta Así se va abierto, por aquí Vamos camino a la playa... No, ey, no Estás tonto Ey, estás tonto, Francisco, Francisco Yo no traigo otra ropa, no No, yo no traigo otra ropa No, yo no traigo otra ropa ¡Estás tonto! ¡No! Espérate, Francisco Ey, no, güey, no, güey, no, güey No, güey, no, güey A lo bueno que va a haber así como camastros Y esas cosas para dormir ahí No pasa nada ¡Corre! No, 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 no Ey, está bonito el lugar, eh Pensándolo bien si me gustaría vivir aquí ¡Ay! ¡Me asusté! Vamos a vivir ahí la roña, yo Ey, hay que dormir ahí En esa casita que está ahí ¡Ya agarré a casa! ¡Ya agarré a casa, yo! ¡Vuelve a irme a la casa y ni que nada! ¡Venganse para acá! ¡Vengan, tira! Oye, que hay alguien ahí ¡Ay, qué frío! ¿Aquí vamos a dormir? Dormí yo, loco ¿Aquí? Espérate Dale, dale, dale De aquí me agarró ¿Cuál penthouse, pues? ¿Cuál? Esta es la casa de la Katia Esta es la verdadera casa de Katia Vlogs La verdad es que tiene una vista hermosa No me puedes negar ¡Pero no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! ¡Ey, no te puedes subir a mis hombros! Sí, güey ¡Sí puedo! ¡Súbete, súbete! ¡Eso! ¡Ey, no me voy! Espérate, espérate, espérate ¡Ey, cómo me voy a bajar, güey! ¿Vamos, güey? ¡Mira, clicaЧ themed! ¡Vámonos corriendo a la rayad! ¡Ey, mi caballo, güey! ¡Pero va, va, va! Pee7 ¡Ay, lo v... ¡Ah! ¡Ah! Mi cuello, güey! Ah, güey, sí me tronó el cuello, güey Espérate, espérate, espérate ¡Es mi nombre! ¡No es fake, güey! Que pi lateña ¿Estás viendo, güey? Que veas si me traen el cuello para te que se me cayó de verdad porque tú te estamos a ti a ver graban el señor que estoy si me tronó el cuello realmente no el cuello cuando me caí y me entró tierra en la rayita pero estoy bien todo bien me moló mucho porque cayó así la mano si grabaron eso está grabando yo aquí si no la cabeza si no la cabeza yo aquí no me levanto ya no voy es que hace cuenta que no por repetición ojalá haya salido bien y repetición pues ya está la caída si me volteé la cabeza y si me atronó el cuello pero estoy bien estoy bien te juro que si me molió como el pecho porque tú caíste y yo caí a mí me rebotó la cabeza en la arena vieron si me rebotó la cabeza en la arena ojalá haya escuchado el golpe de los toques o no ok pues ya finalmente después del golpe no sé cómo voy a terminar este video pero siendo como dice mi compa que uno de los dos va a terminar muy pero bueno después de que vamos a ir a comprar ya tenemos el lugar ya nadie nos puede quitar eso creo yo pero que vamos a comer qué pedo yo me vine cenado me acaba de decir que no hace nada no no pero al menos agua para sobrevivir sabes que ya aquí vamos a quedar hasta que amanezca y después tengo unas cositas por ahí yo me levanto muy temprano ya actualmente como a las 7 de la mañana tú crees que te voy a creer ya ya a ver a ver ya mañana temprano hay muchas cosas por hacer así que continúen viendo este vídeo hasta el amanecer así que sigan viendo a ver ayúdame ayúdame así pero tú volteando ay loco qué pedo ay 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 hombre muerto no pues así 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 espérate mira a ver yo aquí no 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 pues cuál y yo como el otro brazo mensaje tú vas para allá si es cierto espérate espérate pues es que el mío tiene arena Sakura que tiene arena ánimo ánimo este güey ah ah loco ánimo y como lo hago para atrás para yo también acostarme así ah pero si me da miedo quiera o no si me da miedo porque oye pues ni siquiera venimos ni siquiera venimos preparados qué pedo se van a quedar ustedes aquí también va y pues tienen que quedar eh pero aquí me voy a morir de frío ve pásenme una ay me entró arena al ojo gracias para ella que sabía yo la neta que iba a ser nos vamos a dormir espérate espérate uy qué pedo ay me duele el cuello 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 espérate me quiero levantar wey por lo menos lavarme la cara con el agua vamos porque como voy a vamos tengo hambre fíjense toda la noche muro así con yo también tengo rojo apesta la boca a mí me duele la cabeza el cuello nos metemos a la playa mira nos metemos ahí espérate 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 si me duele nos ponemos así como se llama el niño no te van a hallar después y yo me quiero enterrar así en la arena qué opinan si hago un 24 horas enterradas en la arena o sea que sólo me salga la cabeza de la y comenten si les gustaría ver un 24 horas con katia blogs enterra en la arena 24 horas así así como yo bueno pues vamos a la playa que podemos desayunar fruta el señor que entre fruta ya todo el punto de mí mi suéter para mí suéter y listo ya me vamos a comprar fruta que la fiesta que la fiesta la fruta traes a tres tres presas contra el o yo quiero pues quiero un poco pero no traigo dinero guate Este perro me desayuno Yo creo que hay que caminar Hay que caminar Para aliviararnos bien Y bueno pues Es mi primera vez en mi vida Que desayuno algo saludable Mi primera vez comiendo coco Desayunando coco Oigan La gente se nos queda viendo Las reacciones de la gente Vuelta en una cámara para allá ¿Vamos a jugar voleibol o no? No, no ¿Por qué no? ¿Cómo vamos a jugar voleibol? Sí, sí Vamos, yo estoy reto A que juegue el voleibol conmigo Oh, perdón ¿Cuándo es voleibol? Están jugando a voleibol ahí Vamos a llegar a jugar voleibol Póngole dos Hola Hola ¿Voleibol? ¿Qué recubes? ¿Qué recubes? ¿Qué recubes? ¿No? Que no se habla inglés Lo malo Ahí te va Vamos a intentar jugar voleibol ¿Ok? ¿Podemos jugar? ¿Qué? Sí Ah, vamos Ánimo Oh, wait, sí Sí, sí Sí, sí Sí ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Sí, va ¡Ey, espérate! ¡Vamos! ¡Comprate! ¡No, no, 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 no! Eh, sí, me dolió Real, real, me dolió Real no fue ¡Ve! Hay que hacer los dos así ¿Y aquí? ¿De verdad no me da? Así Así Aquí, aquí ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Así, güey Ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí Ponla aquí ¡Vamos! 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 ¡Igualmente! Somos un fake Queremos jugar esto, amigos No puede ser Yo pienso Fuimos un completo fake Queremos un completo fake ¿Estás comiendo fuego? ¿Por qué no llevas? Pues seguir desayunando Porque No hace nada ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ánimo! 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 ¡Estás tonto! ¡Voy Gully! ¡Voy Gully! ¡Voy Gully! ¡Hola Gully! ¡Gully! 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 ¡No muevas tanto la mano! Pues... ¡Ay no! Oigan, yo opino que hay que ir a la ciudad O sea, a la playa ya A la civilización Vamos a la ciudad Así que... ¡Sigan viendo! ¡Voy Gully! ¿Qué decimos hacer, Francisco? Decimos... ¡Papinas! 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 Bueno, ¡Papinas! A cuarenta Y habíamos aprovechado Y si hubiéramos... Sí, habíamos juntado Una... ¡Tres! ¡Ejo esta última! ¡Mira! ¿Qué tal? Si yo te paso esta en la calle y tú me pasas esa y así sucesivamente Pero cuesta una menos, ¿no? Una, dos... y te la pasas... ¡Está muy fake! ¡Esta manera está muy fake! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la clica! ¡Vamos a pedir saudación! pero a la mejora no pasa de nada exacto ey se pone muy rapido eh este en verde siéntame vengase vengase uuuh mi pelota mi pelota mi pelota es que me ha pedido el dinero ya ya poned en el mi pelota mi pelota no les gusta ya vamos a pedir un billete vamos a poner una moneda por el otro lado una moneda ya se puso en verde ya se puso en verde una moneda una, una nos va a explico gracias ya se puso si lo vio lo que sacaba a dormir sacaba a mi niño pues si vio el show mira vámonos eso, ¿cuánto lo conseguimos? 20 pesos, 20 pesos y una tarjeta de mi compa del colgar aquí para el yate del carro unos 20 pesos más y conseguimos para los tacos de birria y algo así ¿no? igual 20 pesos más lo que saquemos en esta segunda vuelta y si no sacamos nada nos vamos que sea vergüenza la segunda vuelta quiero una, dos, tres tres me mato suerte te la paso 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 una moneda una moneda una moneda para allá, de aquel lado bien el señor de aquí en la campanita muchas gracias muchas gracias Dios lo bendiga gracias gracias, gracias, gracias ánimo está lloviendo, ya está lloviendo vamos cuándo se pasó adelante mira cuándo acumulamos no nos quiero olvidar acumulamos cuánto? como 30 pesos 30 pesos oye pero tu crees que sea buena idea gastarlo mira 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 que onda pa que onda? como estan? ¿quieres una? mira ya las vamos a ocupar nosotros te la regalamos sale el de donde viene? quien viene? solos mira pa ya ahora van a la farmacia que te parece si les regalamos este dinero? lo que quieres poner para que compren algo de comer mira mira para que se los ponga y la toma como yo te lo dije te vas a buscar la boca vamos con los carros porque estan peligrosas mucho cuidado bye bye esta bien? igual el cuanto nos prestas para asignar no pasa nada no pasa nada la producción paga y bueno pues creo que vamos a tener que ir a otra hay una cosa que esta pasando aquí que te hablo esta pasando? me estoy haciendo el baño no mira es que no se donde dejé mi teléfono pero yo quería mostrarles el estado el clima el cacas el cacas yo les quería mostrar el clima porque según el día de hoy en Mazatlán va a estar lloviendo todo el día así que creo que se nos va a complicar para grabar este video deja tu que llueva que ya me están hablando ya me están hablando ya me vaya yo estoy queriendo no te lo vuelvo a repetir me estoy haciendo el caquis pero bueno entonces hija nos vamos a tener que ir a tomar un baño iba a ser el de hombres el de mujeres está bien voy a tener que entrar voy a tener que entrar a un baño de hombres vamos vamos perdido crees que yo voy a entrar a un baño de hombres esperate no mujeres hombres mujeres mujeres para que no haces cajeros mamón me estoy haciendo una mamá pipí voy a hacer pipí no me tapo los ojos y ya no pasa nada si porque que entre esa cámara venga esa mamá la que sea que la que entre mamá remate para el audio espérate 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 tres las si m ok estamos esperando un canto porqué poké que yo quiero talla de cer perdido la llave pero yo creo que está en el carro yo sé dónde hay un serranjero vamos a ver un camión vamos a cantar vamos a bailar lo que podamos hacer para conseguir dinero pero bueno vamos a esperar el camión así que y pues nosotros y y y pues y y y y y y y de la barranca porque no han empetecido pero los han regalado por la vida del río florido ¿listo? ¡Bravo! ¡Gracias por los oportunidades! Muchas gracias ¿Le quiere comprarme el serriquedo? Vamos a dejar una canción a la señora Camarón, pero tú quieres Camarón, pero te voy Camarón, pero tú quieres Aquí la fiesta se nos sube Aquí la fiesta se nos sube Aquí la fiesta se nos sube Acá está un bebé para hacerle ¡Hey! ¿Te lo viste? ¿Mi dinero? ¡Hey! 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 ¡No te vayas a ir! ¡No, no 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 te vayas a ir! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Acá están los bebé Estos son los palcos Una monedita para... Acá te viene de echar mi hambre ¿Por qué la juega? Nada de pena Pero ya te vieron el aguinaldo Por las rayas Mira Ya te vieron el aguinaldo ¡Eso! ¡Ya te vayas a ir! ¡Muchas gracias a todos! ¿Qué onda? Tengo un billete de 20 Con ese Con ese lo siento Con ese No, no te vayas Si creen en Dios Yo te lo voy a pagar Todo bien ¡Muchas gracias a todos! Hay que poner una parada ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¿Tú ves Sheila? ¿Tú ves Sheila? ¡Tú ves Sheila! ¿Cuánto juntamos? Juntamos... 10... 20... Como 32 pesos más o menos 32 pesos nos alcanza Con chicles Para nada ¿Qué podemos hacer con este dinero? ¿Te viste mi dinero? Me la vengo esperando Ya saben que se quiere bajar antes Bueno, pues ya que nos bajamos del camión Ya juntamos ¿Cuánto? ¿Qué? 35... 32... 32 pesos Vamos en camino al cerrajero A ver si nos hace el parillo A ver si nos hace el parillo Hay que hacer cosas con esto A lo mejor no me va a equivocar Y me rompa el esclavo Pero bueno Sigan viendo Porque no sabemos en qué voy a terminar esto La verdad que ya estoy harta Ya estoy harta de andar con este amigo Que tengo suerte Tú me invitaste loco Tú me invitaste y ya estás harta Pero ya me arrepentí No, yo ya estoy harta Porque ya me quieren la casa En familia Ya me están marcando también Ya ¿Y te quieren en tu casa? Pues ya es que no me quieren Pues nomás Nomás me quieren Pues me compré la despensa Pues ya Ya quincena Pero bueno, eso no importa Así que Sigan viendo Porque eso se va a poner Cada vez más fuerte Cada vez Te extraño más Adiós Pues finalmente llegamos Al cerrajero Por fin No traigo mi celular Creo que lo dejé en el carro Ya no puedo más Ya no quiero saber nada Ya estoy harta No sé Me arrepentí de haber hecho Yo tengo sueño Porque no me dejaste dormir Las horas que eran Y ya es un poco tarde Entonces pues Quiero irme a mi casa Así que pues vamos por el cerrajero Vamos por el cerrajero Lo que pasa es que no se puede La verdad Ya queremos desapanarnos Ya no queremos estar juntos Entonces Queremos ver si no me puede ayudar Para abrirla Para abrirla A ver A ver Si se vas 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 a ver Ya por fin De todo tipo Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve Si se vas a ver Si se vas a ver Si se vas a ver A ver A ver No puede ser ¡Ey! ¡Ey! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Eso! Somos libres por fin ¿Ya? ¿Ya? ¿Por fin? ¡Y listo! Finalmente Aquí termina El 24 horas Esposada con Francisco ALV ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Qué punto de vista? Creo que lo hicimos padre Lo hicimos yo Ojalá a la gente le guste Denle like Comenten aquí abajo Si quieren Una segunda parte Pero haciendo En otra ciudad La roña ¿Nos vamos o qué? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿De Rosario? No, que comenten ¿En qué otra ciudad les gustaría A ver ¿Dónde les gustaría que fuéramos? A hacer hasta 24 horas Es más Nos llevamos de super trucha Nos ponemos los tres Estaría chido Nadie lo ha hecho de tres Nadie lo ha hecho de tres Aquí posiblemente sea la primera vez Comenten Comenten ¿Para qué? Comenten si quieren que lo hagamos de tres Y en qué ciudad Bueno, nosotros posiblemente Hagamos pronto A su ciudad ¿A su ciudad? Porque a lo mejor lo dicen en su programa Sí, sí, claro Comenten mucho su ciudad La ciudad que quieran Así que Eso ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Bye Stay 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 Gracias por ver el video.